¡Seguete! ¡Seguete! ¡Gracias! 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 Si tú recuerdas de mí, te juro, que nunca más volveré a ser de ti. Me acabas de llorar, solo de imaginar estaré sin ti. Recuerdo de ti y pensé que eterno sería mi sufrir Pero eso no hará razón para que mi corazón tenga que reír A veces quisiera de no saber si tú me llamas igual De mí que me parece mal para borrar ese error Y a veces que lloras quisiera de no saber tu dolor Volando por el amor, lo que siento por mí No te puedo pedir y pensé que eterno sería mi sufrir Pero eso no hará razón para que mi corazón tenga que reír A veces quisiera de no saber si tú me llamas igual De mí que me parece mal para borrar ese error Y a veces que lloras quisiera romper tu dolor Volando por el amor, lo que siento por mí Y a veces que lloras quisiera de no saber si tú me llamas igual Y a veces que lloras quisiera de no saber si tú me llamas igual